como todos los jueves me da mucho gusto recibir en la línea a Vinicio Limón, el secretario general de la Central de Trabajadores de México en el estado de Morelos, la CTM, la charla con Vinicio Limón. Gusto de saludarte, Vinicio, adelante, por favor. Buenas tardes a ti, a tu auditorio, Marco, pues, con la la desgracia y la mala fortuna y yo diría la tragedia de este huracán Otis no es más que la tragedia de un gobierno reflejado con toda claridad. Los tres niveles de gobierno pudieron haber previsto que la tragedia no fuera mayor, pero indudablemente que la indolencia y sobre todo la incapacidad para gobernar está muy claro. O sea, son incapaces de gobernar, son incapaces de poder alertar a la población para una tragedia de la magnitud que se ha tenido en Acapulco. Y eso demuestra que estos gobiernos que están gobernando, que son los gobiernos de Morena, la presidenta municipal de Acapulco de Morena, la gobernadora a un entuerto de Morena, y bueno, ¿qué te puedo decir del del poder ejecutivo? Otro entuerto más de Morena. Entonces, esta tragedia debe quedarle claro a los mexicanos que se pudo haber previsto, indudablemente que el huracán iba a azotar como lo hizo, pero si tú prevés que para eso son los sistemas de prevención que hay en el país, que están instaurados desde hace muchos años, deberían de haber sido eficientes, eficaces. Pero esto demuestra lo que la gente, por lo que la gente vota. O sea, la gente debe darse cuenta por quién está votando, por pura gente ignorante, gente que no sabe gobernar, gente que no tiene ni la menor idea de lo que es la administración pública, ni lo que es la responsabilidad de gobierno. A eso, a eso estamos apuntados hacia el 2-24, a otra tragedia electoral, para que siga gobernando la gente más inepta de este país, que son los morenistas. Creo que en Morena debe haber gente inteligente, gente capaz, pero seguramente a esa gente no la dejan llegar, la tienen limitada, la tienen coartada, la tienen, la tienen simplemente atrapada. Esa es una de las tragedias del gobierno mexicano, y es una tragedia del pueblo mexicano. El ejemplo de Otis, lo que ha ocurrido con este huracán, es claramente lo que tenemos de gobierno. Es cuanto a mi comentario. Muchas gracias, Vinicio Limón, el líder de la CTM en el estado de Morelos, con su comentario del día de hoy.